Hola, hello, hello, me presento, soy el Flow Lo que hace que el mundo simplemente esté mejor Lo sabe everybody, de Tejín hasta Japón Pones tu granito, buen rollito y haz que fluya, que fluya, que fluya Haz que fluya, que fluya, que fluya Haz que fluya, que fluya, que fluya Los gatos no maullan, miau, miau, miau Fácil no te líes, esto es cosa de sumar Cojamos más la bici, mucho más el menos gas No tienes abocado para tu esmucielado Pues vas a la ventita, fashion, bolso reciclado, que fluya Si aparcas bien el coche, cabemos hasta 10 Llegamos bien al curro, nos da tiempo un café Si ponemos uno y uno, ya sumamos y mandamos Si lo hace todo el mundo, buen rollito y... Haz que fluya, que fluya, que fluya Haz que fluya, que fluya, que fluya Haz que fluya, que fluya, que fluya El baile de la grulla Haz que fluya, que fluya Fácil no maullan, que fluya Haz que fluya, que fluya, que fluya